Sí, me alegro que lo hayas puesto también así porque las personas se preguntarán, pero ¿por qué van a cerrar o tal? Hay que recordar en qué área está el Santuario Nacional. Probablemente en otras áreas, otras comunidades, otras parroquias no tengan la misma situación, pero las oficinas del Santuario están justamente en el centro donde están ocurriendo cosas y eso más que todo es posible que los colaboradores, no por más nada. El día lunes, en la noche del lunes, a un costado de los estacionamientos del Santuario Nacional hubo, incendiaron cosas ahí, estaban las policías detrás tirando bombas lagrimógenas, detrás de los manifestantes, en frente del Santuario Nacional también, justo en frente de la oficina parroquial, también ahí estaban, se dieron algunos... Lo que a veces uno se queda pensando, porque a veces están todos los sentimientos encontrados y dicen, bueno, es que así no se van a resolver las cosas, otros dicen que es la única manera. Por nuestra parte creemos que todo se resuelve con la comunicación, la buena comunicación. Tampoco estamos tan seguros de que ya hemos vivido estas experiencias antes en este país, que no se, para nada, con todos los extranjeros que viven acá, obviamente no se prepara con las situaciones que viven en otros países, es cierto. Pero el hecho de tratarle la tolerancia y no, también hay que ver quiénes son los que realmente están movilizando y apoyando un poco lo que tiene que ver con el grado de violencia o el grado de la observación de la propiedad privada, estas cosas de vandalismo. No requerimos el vandalismo para poder hacer que se nos escuche. Entonces esa es la parte que siempre queda como de línea delgada. Realmente, quiénes están actuando activamente en prueba y en contra y quiénes son los que están utilizando esto para otras cosas, ¿ves? Y eso es lo que a veces nos deja pensando un poco. Sí, tienes toda la razón. Nosotros aquí, bueno, en todos los programas y obviamente en este Aldía, que es un programa, un programa de revista, informativo, un poco así informal como soy yo. Bueno, bueno, no informal en el sentido de responsabilidad, sino así más relajado, más para que las personas se la pasen también a gusto, a pesar del tipo de información que hemos tenido que manejar estos últimos días. Pero siempre hemos dicho, no estamos de acuerdo con la violencia ni con nada de estos temas de saqueo, nada, nada, nada. Creo que hay que respetar, también respetar todas las señales que están en las vías colocadas, que también he visto por ahí que algunos manifestantes se han puesto a arrancarlas. Yo creo que eso no está permitido, no debe de estar pasando. Como tú bien lo dices, Yulina, hay que salir a protestar porque sí, lastimosamente es la única forma que nos volteen a ver. Y si aún así haciéndolo, ya ayer escuchamos unas declaraciones, pues que ya eso lo platicamos también el día de ayer, que nos dejó esperando más, nos dejó así un mal sin sabor de boca, nos dejó pensando muchas cosas, que incluso no solamente nosotros, para que no digan que, ay, que los panameños estamos en contra de una persona, en contra de un gobierno. No, vi muchos noticieros internacionales el día, ayer en la noche, y fíjate que estuvieron analizando esas palabras. Y muchos dijeron lo mismo, fueron palabras muy desafiantes. Sí, el tema está en que no, no, aparte de todo el grado de historia que digo, pero el meollo del asunto era, vamos a tratar de conversar, o sea, algo que habría en el momento de la comunicación, pero no, eso no fue lo que pasó, entonces, claro, eso va a dar un mal sabor. Por eso te digo, estamos como, hace que la gente recuerde cosas que ya ocurrieron y estén como con esta, ¿cómo te digo?, expectativa a ver qué es lo que mal va a pasar. Entonces, ya no estamos pensando en qué es lo que va a pasar bueno, sino qué es lo que mal va a pasar. Y eso ya es una predisposición. Tienes toda la razón. Aparte de eso, ya te digo, el usar este momento para beneficios propios a aquellas personas que no son todos, no son todos los que están haciendo el mal, o sea, los que se están metiendo con la propiedad, los que están haciendo vandalismo, los que están rompiendo, porque no son todos. Pero, por justos, por pecadores, tú sabes cómo has dicho, o sea, qué es lo que va a pasar. Y estamos ahora mismo, creo que lo acaban de anunciar, o por ejemplo, entre poco lo van a anunciar, a la expectativa, a la espera de la toma de decisión que va a tener el gabinete en el momento, porque creemos que ya deben haber tomado la decisión. Y esto que viene, Jesús, yo creo que el pueblo no lo va a hacer. Sí. Pero el punto, aparte de eso, va a ser una medida un poco fuerte, tengo la sensación por lo que ha pasado y vamos a ver cómo reacciona el resto del país con esto, porque no creo que sea del grado de muchas personas, ¿sabes? Sí, sí, se está rumorando por ahí que van a tomar unas medidas drásticas y la verdad que yo no sé, esto no es la mejor decisión, si es que fuese el caso. Justamente ahora que estamos en un periodo de... Además sabemos los meses que vienen, ya es repetitivo, por eso te digo, no hay nada nuevo en todo esto, por ninguno de los lados. Entonces creo que es el momento de tomar un poco de calma personalmente y sigamos con la lucha, sigamos con nuestros objetivos, pero vamos a tener que bajarlo un poco al calor de la violencia. Sí, hay que llamar también a esa... Hay que llamar, mandar ese mensaje de paz. Miren, si vamos a salir a protestar, hagámoslo. Mira, me gustó mucho ayer, no sé si lograste ver ese video, que lo quería tener aquí con el audio y todo para nuestros amigos de al día, que los chicos que estaban en calle 50 cuando empezaron a cantar el himno nacional. Qué cosa más bonita, de verdad que uno ve ese video y al escuchar a tanto, tanto a la juventud de nuestro país protestando de esta forma tan pacífica y cantando nuestro himno, que muchos decían, wow, lo cantan mejor que cuando juega nuestra selección. Claro, hay que apoyar a nuestra selección, pero aquí no se trata de un juego de fútbol. Nos han metido un gol, claro, sí, sin ser juego de fútbol. Pero se trata de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro patrimonio. Y de verdad que muy, muy bonito, una cosa hermosa. Yo aplaudo eso y ojalá ellos sigan colocando siempre, siempre a Panamá encima de todo, defendiendo nuestro país, bien defendido, obviamente, como se debe, sin perjudicar todas estas cosas. Pero ayer lo decía al padre César, que nos teníamos aquí invitados en el día, que esto pasa en todos lados y es muy cierto. Obviamente sabemos que en Panamá hay delincuencia. Lastimosamente los delincuentes aprovechan estas oportunidades para cometer esas fechorías. Eso está claro. Imagínate, si lo hacen cuando el país está tranquilo, ahora imagínate cuando el país está en movimiento, revuelto, es una buena oportunidad para ellos seguir robando. Y adicional, también hay que decirlo, infiltrados que pueden ser pagados para empañar la buena forma de protestar, en este caso específicamente hablando de la juventud panameña, que de hecho les agradezco aquí públicamente porque han demostrado que han salido de las redes sociales. Y me gustó algo también que leí por ahí. Mientras otros profesionales protestan en el día, nosotros que todavía tenemos que trabajar y cuidar nuestro trabajo, vamos y nos toca en la noche. Es un relevo, pero todos somos Panamá y estamos por el mismo fin. Bueno, excelente. Esperemos que lo que venga ahora, entre hoy y mañana, vamos a esperar, ya sabes. Sí, sí, sí. Seguimos atentos. Sobre todo que por favor cuídense y también cuiden al que está al lado, ¿sabes? No se trata solamente de la hora de guardarme y por lo que quiero saber de nadie, sino que estamos viviendo en una comunidad y tenemos que tener más problemas. Sí, 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 hay que cuidarnos mucho. Yo, bueno, yo sé que tú te tienes que retirar ahorita pronto porque tienes un compromiso, pero quiero, voy a cambiar un poquito el tema, nomás por unos minutitos. Vámonos. Vámonos. Vámonos con... No, 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 no. Vamos con nuestro santo del día de hoy para ver qué podemos aprender de nuestros santos macabreos del día de hoy y tal vez nos mande mensajitos para ponerlos en práctica en esta situación que estamos viviendo hoy en día. Vamos entonces, el santo del día de hoy, regresamos. El santo del día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 25 de octubre, la iglesia conmemora a los santos macabreos. Etimológicamente significa fuerte contra el adversario. Viene de la lengua hebrea. Si queremos más información acerca de esta familia, debemos ir a la Biblia, leer y meditar los dos libros titulados de igual modo. En el caso de los mártires macabreos, es bastante interesante, ya que, en tanto que pertenecen al Antiguo Testamento, no son propiamente mártires de Cristo, a no ser indirectamente como testigos de la verdad, la justicia y la ley divina. Sin embargo, la tradición cristiana, en general, los ha sentido como no mártires indirectos, sino como mártires en sentido propio. En el segundo libro, en el capítulo 7, se habla de cómo prefirieron dar su vida por Dios antes que ofenderle. Su madre fue un ejemplo fuerte para sus siete hijos. Vio morir a cada uno, y tuvo palabras consoladoras en esos momentos de cruetad, animándolos a que murieran por el Dios verdadero. El rey que reinaba en aquel tiempo era Antíoco. Le tenía odio a los verdaderos judíos. Ante las amenazas de cómo iba a matarlos y de su forma horrible, la madre le contestó, El Señor cuida de nosotros y está presenciando lo que sucede. Siempre se cumplirá lo que prometió Moisés. Dios se complace de sus amigos. Fueron siendo asesinados uno tras uno. Ya con el quinto hijo, el joven le dijo al rey, Se imagina que porque tiene un alto puesto de gobierno, puede hacer todo lo que se le antoja, pero no crea que Dios ha abandonado a quienes pertenecemos a la verdadera religión. Ya verá que pasado un poco de tiempo, nuestra santa religión triunfará, mientras que a ustedes les sucederán cosas muy desagradables. El sexto hermano dijo, No se hagan ilusiones, los que combaten contra la religión del verdadero Dios, pensando que nada malo les va a suceder por todo esto. A nosotros nos sirven estos sufrimientos para poder pagar nuestros pecados, pero a los que luchan contra Dios, les esperan males espantosos. Cuando llegó el hijo menor, el rey pensaba que se iba a ablandar. Le hizo muchos regalos para atraerlo. Entonces intervino su madre y le dijo, Hijo, ten compasión de mí. Por amor a tu madre, no vayas a renegar jamás de la santa religión de nuestros antepasados. Recuerda que estás obedeciendo al Dios que creó el cielo y la tierra. No tengas miedo a este verdugo que te quiere quitar la vida del cuerpo, porque si perseveras fiel, nos encontraremos todos juntos con tus hermanos en la vida eterna del cielo. Tras estas palabras lo mataron y a continuación a la madre de todos ellos. Feliz familia que en un solo día conquistó el reino de los cielos, proclamando con valor que es preferible morir antes que renegar de la verdadera religión, la que nos enseñaron nuestros antepasados. Cada día haz algo que tenga el sabor de amor y de servicio a quien no te lo pida. Hoy 25 de octubre también la iglesia recuerda a Santa Tabita, San Bernardo Calvó, San Gudencio de Brescia, Santos Crisanto y Daría. Oye, Daría. Yo no sabía que Daría era una santa. Había escuchado el nombre y se me hacía un nombre raro, pero mira, Daría. Buscar, investigarla. Sí, sí, sí. Oye, esto fue nuestro santo del día de hoy para todos nuestros queridos oyentes de Radio Hogar y los que nos están viendo a través de Radio Clare Digital, Santos Macabeos. Me quedo con esta parte, Yulina, que dice, Hay dos libros llamados De los Macabeos. Palabra que significa fuerte contra el adversario. Mira, Kellen. Justo tenía, bueno, sabes que siempre tengo unas cosas donde están los pensamientos del día, ¿no? Sí, claro. No lo podíamos compartir en el programa anterior. Voy a tomar dos minutos antes de despedirme y te lo voy a dejar así para este pensamiento. Aprovechemos. 25 de octubre, dice. Deja que mi gran amor sea tu consuelo. El consuelo alivia el dolor y la angustia. También da fuerza y esperanza. La mejor fuente de estas bendiciones es mi amor constante que nunca, nunca te va a fallar. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, este amor puede consolarte y alegrarte. Cuando te das cuenta de que has hecho esto, vuélvete a mí con una breve oración. Ayúdame, Jesús. Acuérdate que yo soy la parte más importante de la ecuación de la vida. Relájate conmigo. Ten cuidado de ser excesivamente introspectivo, tratando de entender las cosas y mirando en tu interior, dejándome a mí por fuera. Y recuerda, en el mundo afrontarás aflicción, pero anímate, yo he vencido al mundo. Y en el pensamiento tiene una sieta que dice, que sea tu gran amor mi consuelo conforme a la promesa que hiciste a tu siervo. O sea, es de los salmos. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Es la parte más importante. No solamente podemos buscar una bendición, porque sí, nosotros tenemos que contribuir con esa bendición al mantenernos en un estado de paz y promulgar la paz. Efectivamente, tienes toda la razón. Esa paz que tenemos que ir buscando. Y obviamente Panamá está pasando por todo esto y queremos paz. Hay que, este mensaje que vamos enviando constantemente, sí, tenemos que salir, tenemos que protestar, tenemos ese derecho, pero hagámoslo con paz. Se puede. Acuérdate que la paz comienza. Claro. Sí, sí, sí. Así es que, cuando queremos, queremos paz, pero estamos gritando, estamos gritando, estamos gritando. Sí, es cierto, pero tenemos que hacerlo con cordura, buscando siempre el diálogo, buscando, y este es un mensaje para todos, no solamente para los que están en la calle protestando, sino también para nuestros gobernantes. Diálogo, diálogo. Ahí vamos a encontrar la solución a todo, sentándonos responsablemente a dialogar, pero a dialogar como Dios manda, no a dialogar para lo que a mí me conviene o para lo que te conviene a ti, sino para buscar el bien común, que al final, cuando encontremos el bien común que tanto nos cuesta, vamos a encontrar esa paz, y ustedes van a poder gobernar tranquilamente, nosotros vamos a poder vivir tranquilamente, nadie nos vamos a agredir, no van a pasar estos problemas, y el país va a empezar de verdad a crecer, a crecer y a crecer. Entonces, hay que buscar esto. Hablando de esto, Yulina, rapidito, antes que te despidas, el Papa Francisco también nos ha convocado a la jornada por la paz, también por las guerras que estamos viviendo en este momento en estas partes del mundo, en Medio Oriente y allá donde está Ucrania, Rusia, y este viernes es la jornada, y el Santuario Nacional también se une a partir de la misa de 8 y 30 de la mañana, que si usted no puede asistir, lo puede ver a través de Radio Claret, Televisión Digital, y finalizada la Eucaristía, se va a exponer el Santísimo Sacramento y va a quedar expuesto ahí en su capillita hasta las 5 de la tarde. Aprovechemos este día, y no solo ese día, pero ese día tratemos todos de estar unidos, así en oración, ahí para que de verdad que necesitamos mucho de esto, oración, oración, y actuar, obviamente actuar, pero antes encomendarnos al Señor para que Él nos dé esa fortaleza, nos bendiga, y que siempre nos proteja. Yulina, algunas palabras antes de que te despidas, que sé que te tienes que ir. Quiero desearles que pasen, terminen de pasar un día tranquilo dentro de todo, estén muy cerca de sus familias, y bueno, sigamos en oración para lo que viene, tomemos todo con calma, por favor, y bueno, con calma, pero con una calma de una mente abierta, y siempre pensando en el mejor bien para todo el mundo, no solamente el propio. Excelente, Yulina, muchas gracias, esa fue Yulina María Pérez, de Una Ventana a la Cultura, y aquí nos está acompañando un momentito en el programa al día. Gracias, Yulina, que estés bien, feliz almuerzo, si vas a almorzar, nosotros todavía seguimos acá trabajando para ustedes, y vámonos a una pausa musical, Samir, no sé si la tenemos por ahí lista, mientras yo les recuerdo a todos ustedes que pueden enviarnos su reporte, donde se encuentra usted, hablando de reporte, bueno, 6750-0188, para que usted se comunique con nosotros, nos puede mandar ese reporte de sintonía, o si nos quiere informar de algo que esté pasando en alguna parte del país, también puede enviarlo a ese número de WhatsApp, 6750-0188, Salud a Yanyo, que a pesar de que está de vacaciones, nos está mandando el reporte, dice, Vía Tucumán despejada, Vía Centenario despejada, San Miguelito, a la altura del Machetazo, está cerrada, Vía Zahita cerrada, Puente de las Américas, está cerrado esta vía, Puente sobre el río, La Villa despejado, Centro Económico, Enchitré, cerrado, bueno, ahí Yanyo nos sigue informando, gracias Yanyo, y ahora sí, vámonos a una breve pausa musical, regresamos, tenemos bastante información aquí en Al Día, ya regresamos. Bendíceme Señor, con tu Espíritu, Bendíceme Señor, con tu Espíritu, con tu Espíritu, Bendíceme Señor, Bendíceme Señor con tu Espíritu Bendíceme Señor Jesús, Jesús, quiero seguir tu camino Jesús, 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 quiero Señor, bendíceme Señor con tu Espíritu Bendíceme Señor Que mi vida sea tocada con tu amor y tu presencia Que sea dulce para siempre mi corazón Que mi vida sea tocada con tu amor y tu presencia Que sea dulce para siempre mi corazón Que tú puedas vivir Que tú puedas vivir, Jesús, en mi corazón Bendíceme Señor con tu Espíritu 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 Bendíceme Señor 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 6750-0188 para que usted pueda ahí enviarnos cualquier mensaje, un reporte, reporte la sintonía a través de este WhatsApp. Y por ahí me escribieron, por acá, por el otro celular, que me estaban diciendo que si podía repetir el número de teléfono del WhatsApp de la Oficina Parroquial del Santuario Nacional. Es el siguiente, por si usted no lo pudo anotar, 6525-9931. 6525-9931. Recuerden que ese es el número donde, por el momento, hasta segunda orden, se van a estar atendiendo, bueno, se va a estar brindando información. Si usted necesita algún tipo de información específica o si quiere programar alguna intención de misa, puede hacerlo a través de este número desde 7 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así que ahí se los dejo para que lo anoten. En esto, les recuerdo, es en el Santuario Nacional. Las Eucaristías siguen en horario regular. El templo está abierto, igual que las criptas, en horario regular. Así que usted puede asistir con toda confianza. Seguimos entonces con información del Papa Francisco que nos dice, no se puede predicar un evangelio en abstracto, siempre hay que inculturarlo. Unidad, inculturación y libertad son los tres aspectos importantes que ha subrayado el Papa Francisco esta mañana a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro en la Audiencia General. Además, ha presentado el testimonio de los santos Cirilo y Metodio, bien conocidos en el oriente cristiano y copatronos de Europa. Los dos apóstoles de los eslavos proclamaron el evangelio en la lengua hablada por los pueblos a los que fueron enviados. Tenemos audio de esta información. Prestemos atención. Padre del Filho y del Espíritu Santo. Apache, si ya con voy. Unidad, inculturación y libertad son los tres aspectos importantes que ha subrayado el Papa Francisco esta mañana. Se nos fue el audio. A ver, estamos aquí en vivo. Vamos a arreglarlo un poquito. Bueno, estamos aquí de regreso mientras nos acomodan el audio. Creo que se nos fue ahí. Hay un problemita. Bueno, este tema que el Papa Francisco, pues, es bastante interesante. La inculturación, ¿verdad? Cuando vamos a llevar el evangelio. Como él lo menciona, ¿no? Los dos apóstoles de los cuales él se refirió, Cirilo y Metodio. Ellos, pues, fueron hablando, llevando el evangelio en las diferentes lenguas a donde llegaban. Eso también es un don. Ese también es un don. Bueno, ya tenemos listo nuevamente el audio. Vamos a escucharlo. Unidad, inculturación y libertad son los tres aspectos importantes que ha subrayado el Papa Francisco esta mañana a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para la Audiencia General. El Santo Padre presentó el testimonio de los santos Cirilo y Metodio, bien conocidos en el Oriente Cristiano y copatronos de Europa. Los dos apóstoles de los eslavos proclamaron guablada por los pueblos a los que fueron enviados. Escuchamos la catequesis del Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy les hablaré de dos hermanos muy famosos en Oriente, hasta el punto de que se les llamen los apóstoles de los eslavos, los santos Cirilo y Metodio. Nacidos en Grecia en el siglo IX, en una familia aristocrática, renuncian a la carrera política para dedicarse a la vida monástica. Pero su sueño de una existencia retirada dura poco. Son enviados como misioneros en la Gran Moravia, que en la época comprendía varios pueblos, ya en parte evangelizados, pero en los cuales sobrevivían muchas costumbres y tradiciones paganas. Su príncipe pedía a un maestro que explicara la fe cristiana. Bueno, esa es parte de la audiencia general del Papa Francisco que dio el día de hoy. Yo siempre les digo, búsquenla, escúchenla o leanla, también pueden leerla, analícenla. Siempre esos mensajes son muy importantes los que nos envía el Papa Francisco. Mensajes muy actuales y que no es solamente dedicado a una región. Eso es un mensaje que va abierto a todo el mundo. Así que yo los invito. Tenemos también otro mensaje que dio el Papa Francisco dentro de esta audiencia general muy importante. Presten atención. En su saludo posterior a la audiencia a los peregrinos italianos, el Papa volvió sobre la dramática situación en Oriente Medio y lanzó su llamamiento también por Ucrania y por todas las regiones heridas por la guerra. Luego recordó la cita del viernes 27 de octubre con la jornada de ayuno, oración y penitencia en la que nos reuniremos a rezar para implorar la paz en el mundo. Pienso siempre en la grave situación de Palestina e Israel. Aliento la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Sigo rezando por los que sufren y esperando caminos de paz en Oriente Medio, en la atormentada Ucrania y en otras regiones heridas por la guerra. Recuerdo a todos que pasado mañana, viernes 27 de octubre, viviremos una jornada de paz. La jornada de ayuno, oración y penitencia a las 18 horas en San Pedro. Nos reuniremos en oración para implorar la paz en el mundo. Ahí está, para implorar la paz en el mundo. Ya lo saben, ya yo les hice la invitación también que en el Santuario Nacional y estoy seguro que muchas parroquias también van a estar realizando esta jornada tan importante. Como ya lo dije, sobre todo, no solamente ahora por el fin de esas guerras, sino también por lo que sucede acá en Panamá. Hablando también sobre este tema, bueno, más que nada tema migratorio, dice que la migración segura y derecho a no abandonar el propio país. Es un mensaje a los participantes en la octava edición del Festival de las Migraciones que se inaugura el día de hoy, 25 de octubre, en varias ciudades emilianas. En Italia, el Papa Francisco reitera la doble orientación expresada sobre este tema en su magisterio. Escuchemos el siguiente audio. Y este miércoles, el Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en el octavo Festival de las Migraciones que comenzaron este 25 de octubre en la ciudad italiana de Modena y otras ciudades emilianas, y a cuya organización contribuye la Fundación Migrantes de la Conferencia Episcopal Italiana. En el título, Libres para partir, Libres para permanecer, se hace eco del mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año. Las palabras del pontífice se insertan en el contexto de la presentación del festival en la que se reitera que la exaltación del carácter de emergencia del fenómeno migratorio lleva a olvidar que se trata más bien de un fenómeno estructural, inextinguible, que debe ir acompañado de una narración honesta. Y al citar el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado del 2018 y de 2019, el Santo Padre destaca el enfoque con los que los promotores para las jornadas emilianas pretenden explorar los diversos aspectos relacionados con las migraciones y los anima diciendo que ustedes proponen reafirmar la centralidad de la persona humana en el diseño de las políticas y programas migratorios con especial atención a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los menores. En efecto, el principio de la primacía de la persona humana y de su dignidad inviolable nos obliga a anteponer siempre la seguridad personal a la seguridad nacional. Y añade el Papa, Jesucristo nos pide que no cedamos a la lógica del mundo, que justifica prevaricar sobre los demás en beneficio propio o de mi grupo, primero yo, luego los demás. En cambio, el verdadero lema del cristiano es, primero los últimos. En este sentido, el Papa Francisco anima a combatir la delincuencia que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas que huyen y garantizar el derecho a vivir en sus propios países sin verse obligados a abandonarlos. En estas dos líneas se sitúa el pensamiento del Santo Padre que se inspira en sus discursos sobre el tema como la reflexión en el momento de oración por los migrantes del 19 de octubre de 2023, en el que invita a desarrollar propuestas concretas para promover una migración regular y segura. En esta línea es necesario redoblar los esfuerzos para luchar contra las redes criminales que especulan con los sueños de los migrantes, pero es igualmente necesario señalar rutas más seguras. Para ello, dice el Papa, que hay que esforzarse por aplicar los canales regulares de migración. Al bendecir los trabajos del festival que empiezan hoy, el pontífice desea que se mantengan constantemente el compromiso de acoger, proteger, promover e integrar a todos los migrantes y refugiados que llaman a nuestra puerta. Y por último vuelve sobre una serie de cuestiones clave, como que debemos esforzarnos por detener la carrera armamentística, el colonialismo económico, el saqueo de los recursos ajenos y la devastación de nuestra casa común. Ahí está este mensaje del Papa Francisco. Y miren, al final, dentro de todo, obviamente, de lo que habló, devastación de nuestra casa común, devastación a la que ya estamos o que hemos iniciado en Panamá. Hablando de otro temita, porque luego regresamos al otro, no crean que lo vamos a dejar ahí. Y tengo una duda, yo no sé si por ahí, vamos a ver si algún padre claretiano nos está viendo, que curiosamente, Samir y amigos, estaba viendo que hoy en el noticiero de Vatican News, mencionaban que hoy 25, mencionaban a San Antonio María Claret. No sé por qué, para nosotros ese 24 de octubre, alguna razón tiene que tener. Pero bueno, hablando casualmente de la congregación de los misioneros claretianos, el padre Matium Batamatam, superior general de esta congregación, envió mensaje a todos los miembros de la congregación con motivo de la celebración litúrgica de San Antonio María Claret, el día de ayer, 24 de octubre. En él recuerda que el fundador siempre tuvo un sentido de eternidad, desde que él afrontó su realidad peculiar. En esta nueva fiesta de su santo fundador, el superior claretiano, repasa la situación actual del mundo, que se ve afectada por las guerras en Europa Oriental y Oriente Medio, donde han muerto muchos civiles inocentes. Vemos más humos de furia elevándose a los cielos, que incienso de acción de gracias y alabanzas al Creador, manifiesta el padre Matiu. También dice, la memoria de nuestro fundador nos invita a complementar nuestra visión de las cosas aquí y ahora con la perspectiva de la eternidad, que nos ayuda a ensanchar el horizonte de nuestras preocupaciones y fijar la mirada en lo que es duradero. Desde arriba, los muros de separación desaparecen. Lo pequeño y lo grande no importan, y lo que perdura es la verdad y la caridad que todo lo une, afirma el padre Matiu Batamatam, padre general de la congregación de los misioneros claretianos. Bueno, ahí es parte de este mensaje que él envió a toda la gran familia claretiana y obviamente a todos en general, porque siempre que lo digo, cada vez que un sacerdote, que un obispo, que el Papa Francisco envía un mensaje por una celebración o un mensaje de aliento, pues es un mensaje que va dirigido en realidad a todo el pueblo de Dios, no solamente a un solo grupo, sino va a todos. Entonces, nos da mucho gusto, esto no queríamos pasar por alto, porque obviamente ayer el programa se nos quedó corto de tiempo, pero esta información teníamos que informarla y recuerden que esta fiesta todavía sigue, porque la congregación de misioneros claretianos está en este año jubilar, porque van a cumplir 175 años de fundación el próximo año. Entonces, todavía, todavía hay muchas cosas que seguir celebrando. Bueno, ahora sí, quiero mostrarles, para que los que nos están escuchando, escuchen y los que nos ven por acá puedan verlo, es un videito que me encontré, de verdad que muy, muy interesante, respecto a todo esto que está pasando aquí en Panamá. Es un video, obviamente, que ya se hizo varios años atrás, pero creo que es importante recordar, recordar esas cositas y que, aclaro, tampoco es hecho por un medio local, para que tampoco digamos que estos medios locales están parcializados por algún, por un lado o por otro lado, sino es un medio de comunicación internacional que hizo este reportaje sobre algunas cosas que quedaron ahí y que no se solucionaron respecto a este tema que hoy, en el cual estamos protestando y estamos en contra. Vamos a ver esta primera partecita y regresamos para opinar sobre esto. Presten atención. Estos cilindros metálicos fueron abandonados en medio de la selva panameña hace casi una década. La vegetación de la zona devoró gran parte de lo que alguna vez fue Petaquilla Gold, una mina de oro ubicada a unos 200 kilómetros de la ciudad de Panamá. La empresa canadiense operó menos de cinco años y abandonó el lugar apuntando a una caída en los precios del oro. A unos 600 empleados locales aún les deben dinero. Había tiempo que pagaban, había tiempo que no pagaban, hasta que abandonaron. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero sí abandonaron y se fueron y nos quedaron de bien y no les importó con la contaminación que quedó. El gobierno panameño ha logrado evitar hasta ahora que el cianuro y otros restos químicos de las tinas de relave causen un desastre ambiental mayor, pero hacen falta unos 30 millones de dólares para lograr mitigar el impacto ambiental de la zona. Para algunos ambientalistas, este fallido proyecto es el mejor ejemplo de que la minería metálica no es sostenible en el país. Bueno, ahí vamos analizando parte de este audio o de este videíto. Yo sé que es información antigua. A lo que voy es que tenemos que ir recordando un poquito las consecuencias de todo esto. La verdad que habría que chequear cómo se ha ido manejando toda esta parte. Y lo traigo a colación en este momento, ya que también hay tantos informes que nos hablan del peligro de todo esto que aquí en Panamá, lastimosamente, está aprobado. Y también me llama la atención el mapa de Panamá, donde prácticamente tenemos un país comprometido con estas empresas mineras. Cuántas concesiones, cuántos permisos para explorar es bastante preocupante cuando uno empieza a revisar y ver estos mapas. Y no son cosas inventadas, son cosas que ya se vienen viendo desde hace mucho tiempo atrás. Por ahí hay mucha gente diciendo que, ¿por qué hasta ahora el pueblo se está oponiendo? ¿Por qué no lo hizo hace 10, hace 15? Sí se estaba haciendo. La verdad que sí se estaba haciendo. Yo creo que también en este momento el pueblo también apostaba o soñaba con que iba a haber un diálogo hablando de lo que está pasando en este momento. Y cuando se vio que las cosas se hicieron como se han hecho, pues obviamente ahí está la reacción de un pueblo que está en contra de esto, un pueblo que quiere cuidar nuestra casa común, nuestra naturaleza. Bien lo decía también el padre Julio Herbaix, cuando lo teníamos aquí invitado el día lunes, que en el caso de hablando de la iglesia, pues la iglesia siempre ha estado en contra de esto. Y sí ha habido manifestaciones de diferentes gremios ambientalistas, todas estas personas que están a favor de cuidar nuestros recursos naturales. Sí ha estado, porque me consta, yo he estado también buscando ciertas informaciones, y sí ha existido el oponernos. Así que ese comentario de muchas personas en redes sociales y de personas que son, bueno, no quiero usar la palabra influencers, solamente que son personas públicas, porque para mí no influencian mucho, hablan de una forma como que, ¿por qué ahora? Si ya todo está aprobado, no hay echar para atrás, ¿por qué no lo hicieron antes? Yo también a veces pienso que si hemos cometido errores en el pasado, es en el pasado, y no podemos vivir del pasado. Y si podemos arreglar, solucionar o evitar que sigamos cometiendo errores, yo creo que entonces hay que hacerlo, porque si nos quedamos de brazos cruzados, viviremos toda la vida cometiendo errores, y nunca vamos a tratar de buscar una solución, hablando ahora sí en general a los diferentes problemas que puedan existir. Incluso eso también lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Si en algún momento de nuestra vida cometimos un error, ¿por qué quedarnos ahí y no evitar volverlos a cometer? Entonces yo creo que sería una irresponsabilidad de nosotros, tanto con nuestra propia persona, como también en el caso de nuestro país, una irresponsabilidad con nuestro país, quedarnos ahí sentaditos, bueno, ni modo, ya se aprobó, no lo hicimos hace 10, 20 años atrás, y ahí nos quedamos. Quiero compartirles entonces la segunda parte de este pequeño reportaje, es cortito, nada más dura dos minutos, ya lo que vimos fue el primer minuto. Vamos a escuchar entonces este segundo minuto, y nos quedamos con esto, porque ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Pero el gobierno está decidido a habilitar unas 25 mil hectáreas de su territorio para inversores mineros. Con ello busca mitigar la dura crisis económica que ha dejado la pandemia del coronavirus en el país centroamericano. Insiste además en que todas las concesiones serán fiscalizadas de forma que cumplan con las normas ambientales. Es una industria ciertamente muy satanizada, pero es una industria que aporta al crecimiento de las naciones, aporta a la empleomanía, y puede ser, no puede ser, es fuente de desarrollo. Panamá espera que en los siguientes años, el crecimiento de la industria minera llegue a representar hasta un 8% del Producto Interno Bruto del país. Bueno, ya está comprobado que este tema no es para nada nuevo, obviamente, por eso quería recordar, recordar cómo viene todo esto, algunas declaraciones de algunas personas, y prestemos atención, de verdad, definitivamente, prestemos atención, las consecuencias, yo creo que hay consecuencias de lo que estábamos escuchando en cuanto a daño de nuestro ambiente, y lo que va a pasar en un par de años, también nos vamos a arrepentir si no hacemos algo como ciudadanos de este país. Pero eso sí, como estábamos hablando al inicio del programa, con Yulina, todo con orden, respetando también lo que tenemos que respetar, nada de violencia, nada de que hay personas infiltradas, sí, tenemos que ver cómo evitamos esto, que lastimosamente la delincuencia, que ya existe en Panamá, y que para nadie esto es un secreto, que se está aprovechando, ahora que también está el país así revuelto, sí, se está aprovechando también la delincuencia, tenemos que ver cómo también evitamos estas cosas a nuestras autoridades también, que estén muy pendientes a la Policía Nacional, que estén ahí, no solamente de aquellas personas que están ejerciendo su derecho a esta protesta de una forma ordenada, aunque hay que cerrar calles, pues ni modo, ya lo he dicho, no es la única forma que presten atención lastimosamente, pero siempre llamamos nosotros al orden, al respeto, a la cordura, no violencia, nada de estar atacándonos entre nosotros mismos, porque al final este es un país de todos, y todos pues queremos el bien para nuestro país. Bueno, yo para terminar, quiero terminar con algo agradable, y más ahorita que en este momento, siendo la UNI 55, tenemos hambre, hoy es el Día Mundial de la Pasta, vamos a ver este vídeo rapidito. El 25 de octubre, miles de chefs y comensales en todo el mundo, celebran esta particular fecha, que rinde tributo al primer Congreso Mundial de Pasta, celebrado el 25 de octubre de 1995, como no, en Roma. Hoy la pasta es uno de los alimentos más consumidos del mundo, con más de 300 variedades, que la convierten en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Los números dan la razón a este reconocimiento de la UNESCO. En los últimos 10 años, el consumo casi se ha duplicado a nivel mundial, pasando de 9 a 15 millones de toneladas anuales. Por supuesto, Italia es el país que más pasta produce, con cerca de 3 millones y medio de toneladas al año, seguida de Estados Unidos, Turquía, Brasil y Rusia, todos ellos por encima del millón de toneladas. La Organización Internacional de la Pasta asegura que un plato de cada cuatro en todo el mundo lleva este alimento, hecho fundamentalmente a base de harina, huevo, sal y agua. La pasta no entiende de nacionalidades o religiones. Desde los países del Magreb hasta los sudamericanos, son muchos los que se han sumado a su producción. Roma es la ciudad donde más pasta se consume, seguida de Washington y Teherán. Prácticamente nadie escapa al sabor inconfundible de los espagueti, macarrones o tallarines, de consumo saludable y considerados una excelente fuente de energía. Bueno, ahí está, una excelente fuente de energía, así que tenemos que ir a rellenar el cuerpo de energía. Vamos por una pasta, ¿qué les parece? Con esto yo me despido. Por favor, estén muy pendientes, cuídense. Si no tienen que salir, no salgan. Y pendiente a toda la información que se va a estar generando respecto a este problema que tenemos ahorita en nuestro país y en todo el país. No solamente podemos hablar de Ciudad de Panamá, todo el país estamos pasando por lo mismo. Así que a cuidarse, bendiciones para todos ustedes. Seguimos con la programación de nuestros hermanos de Radio Hogar y acá Radio Claret, hoy 7 de la noche, sanamente va en vivo de forma virtual para, bueno, cuidar la seguridad de nuestros invitados. Hasta mañana, feliz tarde para todos. Gracias a Samir en Controles. ¡Gracias! 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 Radio Claret Televisión Evangelizando al mundo por Internet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!